¡Suscríbete al canal! Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y en esta oportunidad vamos a ver cómo realizar esta presentación solamente utilizando nuestro PowerPoint. Y en la descripción del video va a estar el link por si deseas descargar los recursos. Y vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro PowerPoint y trabajar en una diapositiva en blanco. Y vamos a dar formato al fondo. Y vamos a seleccionar donde dice relleno con imagen o textura. Y fuente de la imagen, acá vamos a insertar desde un archivo y seleccionamos esta, en este caso, esta imagen, la que vas a encontrar en la carpeta de recursos o la imagen que tú desees y la vamos a insertar. Ahora vamos a ir a la barra de herramientas y vamos a insertar una forma de estas rectangulares. Vamos a cubrir toda la diapositiva. Vamos a quitar el contorno. Y vamos donde dice relleno de forma. Buscamos donde dice imagen. Y vamos a seleccionar, en este caso, este o esta imagen que tiene estos pétalos y las rosas o si deseas la imagen que tú quieres o gustes. Ahora vamos a ir nuevamente a la barra de herramientas. Vamos a seleccionar, insertar y vamos a dibujar estas formas de rectángulo. Y donde dice contorno de la forma, vamos a poner acá color blanco y grosor, seis puntos. Lo vamos, por ejemplo, a invertir un poquito. Y donde dice formato de forma, ya, acá, formato de forma, efectos y vamos a poner una sombra. Siempre y cuando tú desees poner una sombra, vamos a escoger esta que es la primera. Desplazamiento abajo, derecha y distancia. Diez puntos. Ahora vamos a, nuevamente, acá donde está formato de forma, donde sale este tarrito de pintura, relleno y línea. Vamos a seleccionar donde dice relleno de fondo de diapositiva. Ahora, mira, si te fijas entonces, se va a rellenar con lo que tenemos, en este caso, que es nuestro fondo de la diapositiva. Voy a seleccionar esta forma y la voy a copiar. La voy a copiar y la vamos a pegar. Ahí está, ya. La vamos a invertir un poquito, la vamos a acomodar ahí. Y nuevamente, vamos a duplicarla. Ahí entonces tú las vas acomodando estas formas. Ya, por ejemplo, la vamos a dejar ahí. Voy a seleccionar las tres formas con la tecla control. Voy a ir nuevamente, o vamos a ir a la barra de herramientas, animaciones. Y vamos a seleccionar una animación de entrada. Acá donde dice más efectos de entrada. Y vamos a buscar la animación, que es entrada. A ver, vamos a buscar acá. Entrada, animación de entrada, espiral. A ver, esta que es espiral hacia adentro. Y vamos a poner a aceptar. Ahora, vamos a ir nuevamente a la barra de herramientas. Y donde dice inicio, vamos a poner acá con la anterior. Voy a seleccionar la primera forma. Y donde dice retraso, voy a poner, por ejemplo, tres segundos. Vamos a seleccionar la segunda forma. Y vamos a poner un retraso de seis segundos. Ahora seleccionamos la tercera forma. Y vamos a poner un retraso de nueve segundos. Y ahora sí. Y ya estamos casi listos con nuestra presentación. Ahora vamos a ir a la barra de herramientas, transiciones. Y vamos a poner esta que es la transición. Una que se llama formas. A ver. Formas. Esta. Y vamos a ver entonces cómo nos ha quedado nuestra presentación. Y listo. Ahí tenemos entonces nuestra presentación con PowerPoint. Ahora, si tú deseas, puedes duplicar esta diapositiva. Y vamos a ir a la barra de herramientas, formato de imagen, panel de selección. Tenemos seleccionada esta que es la forma más grande. Donde está este que es el fondo de los pétalos de rosa. Lo vamos a ocultar. Vamos a añadir otro fondo. Formato de fondo. Vamos a buscar entonces. A ver. Voy a buscar otro fondo. Por ejemplo, cualquier imagen. Ya la voy a seleccionar. Y voy a mostrar todo acá. Ya que habíamos ocultado el rectángulo. Y listo. Y solamente vamos a invertir un poquito acá. Las formas. Y ahí tenemos una segunda diapositiva. Vamos a ir a transiciones. Vamos a seleccionar la primera forma. O la primera diapositiva. Donde dice transiciones. Y vamos a poner acá que esto pase después de. Por ejemplo, puede ser 10 segundos. Y la última también que termine. Después de 10 segundos. Ahí tenemos la primera diapositiva. Y la segunda. Si vemos que pasó muy rápido. Podemos modificar acá. El tiempo entonces. En transiciones. Y podemos poner por ejemplo. 15 segundos. Y también en la última. 15 segundos. Y ahí. Ya. Tenemos lista ya. Nuestra presentación. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un muy fuerte abrazo. Marisol. Sí. Ni. Ni.